¡Música! Señoras y señores de Notas Carchi, buenas noches. Bienvenidos todos a este pequeño espacio en donde estaremos tratando temas de suma importancia. En este caso, pues, conoceremos mucho más acerca de lo que es la carrera de comunicación social. Y para ello, pues, me permito dar la más cordial bienvenida a un prestigioso invitado. Se trata de Danilo Moreno, quien es un renombrado profesional dentro de esta rama. Danilo, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Carito. Un gusto saludarle a usted, a la gente que nos está viendo a través de estas diferentes plataformas, pues, que llegamos no solo al Ecuador, sino a todo el mundo. Y un gusto estar aquí en el espacio para poder compartir en algo la experiencia dentro del mundo de la comunicación. Muchísimas gracias, Danilo, por la apertura también. Coméntanos, Danilo, ¿de dónde es usted? Bueno, orgullosamente, Carito, de la provincia del Carchim, del Cantón Espejo, de la Parruquia de la Libertad, y un poquito más al fondo del barrio Jesús del Gran Poder, que es de donde yo, pues, provengo, ¿no? Claro, somos coterráneos. Yo también soy de la provincia del Carchim, de la ciudad de Ilán. Bueno, Danilo, coméntanos, ¿en qué consiste la comunicación social? Bueno, la comunicación social es algo que nos ayuda a llegar a la ciudadanía, a ayudar a la gente mediante la información, ¿no? Mediante una información oportuna, veraz, clara, para que se pueda hacer un soporte para que la ciudadanía esté al tanto de lo que sucede, ¿no? Es un servicio también que se llega a la ciudadanía a través de la comunicación social o del periodismo, que también es lo mismo, se diferencia en algo, pero viene siendo lo mismo en su esencia. Y es lo que uno se tiene de vocación, es una vocación también porque dentro de la comunicación social o el periodismo no hay un horario, por ejemplo, ¿sí? Decir, no, es que yo trabajo las ocho horas, que es lo ideal, obviamente, que es por ley, inclusive, pero en cambio en el mundo del periodismo uno se apasiona tanto que si hay algo en la noche, sale, que si hay algo en la madrugada, sale a cubrir esa noticia porque quiere tener la información o la primicia, como se llama la comunicación. Entonces es algo, una profesión muy bonita que ayuda a interactuar con la gente, a estar con la gente, y eso es lo que a uno le gusta, ¿no? Claro, bueno, creo que esta carrera también tiene que ver, bueno, si no es que atimar tiempo de trabajo, o sea, deja de tener tal vez tiempo con su familia por cumplir el trabajo. Sí, así es, Carito, es lo que yo le decía anteriormente, ¿no? Es algo que también a uno le gusta, pero claro, también a veces hay problemas también por el tema familiar y todo eso, que bueno, bueno, ¿y tú a esta hora dónde vas o qué pasa, no? Entonces, pero finalmente pues llega a una etapa en donde hay una comprensión, se puede decir así, donde la familiar entiende y sabe, bueno, eso es lo que está haciendo, eso es lo que le gusta y hay eso también, claro, tratar de dialogar y comprenderse, ¿no? Claro, claro, Danilo. Coménteme, ¿de dónde nació esta afición por el periodismo? A ver, ¿esta afición? Bueno, yo empecé haciendo radio, Carito, ¿sí? ¿De dónde me gustó la radio? Bueno, hablamos de un sexto curso de colegio, en el Colegio Libertad. Estábamos en sexto curso, yo me llamaba la atención un micrófono, pero jamás hasta sexto curso o hasta quinto nunca yo había accedido a un micrófono, ¿no? Pero da la casualidad que en sexto curso, lo que antes se decía, se organiza el gobierno estudiantil, el consejo estudiantil y todo eso, entonces ahí nosotros formamos una lista y no había más de, ¿cómo le digo?, alguien que promocione y todo eso y fue la primera vez que hubo un micrófono, 17 años o menos de 17 tenía y ya, entonces salió bien la campaña que hacíamos dentro del colegio y todo eso y ya, pues entonces digo, bueno, algo se ha podido hacer con el micrófono y todo eso. Luego se fue trabajando un poquito en la voz, acoplándolo y todo eso y ya, hasta que salí del colegio pero después de eso no tenía dónde. Usted sabe, Carito Nercarchi, como que no había en ese entonces medios de comunicación, había el radiocarismo a la única, que ese era mi sueño, llegar a la radiocarismo, o sea, porque ese era un paso gigante de estar hablando en un micrófono, en un parlante en el colegio a algo más. Entonces así se dio, hubo la forma de vincularse con algunos equipos de amplificación, él lo hacía en algunos eventos, todo eso, gratis, obviamente, yo quería aprender, quería hablar en el micrófono, quería un poco más expresarme y todo eso. Se dio eso, pero como le digo, Carito, después era llegar, bueno, a una radio, ¿no?, el objetivo era eso. Pero ya, ¿cómo llegó a una radio?, diciendo qué o qué se hace si era un desconocido y nada más. Entonces se vino eso, digo, no, voy a hacer una preparación también académica, por otro lado, donde hubo la oportunidad de empezar a estudiar comunicación social en la UTPL, en la Universidad Técnico Particular de Loja, que tenía en ese entonces un centro académico en el Ángel. Entonces, así fue. Y luego, pues ya estuve en segundo, tercer semestre, y ahí había prácticas y dije, este es el motivo para llegar a la radio. Y llegué a la Radio Carisma, que por favor me permitan hacer prácticas como parte de la universidad. Y fue así donde llegué a Radio Carisma, el señor Lenín Carrera, que hasta ahora funciona en la radio. Y ahí, pues, me dieron la oportunidad de hacer prácticas, empecé haciendo un programa sábado y domingo. Posteriormente, pues, dijeron, bueno, hagamos un programa de lunes a viernes. Es verdad, yo me dedicaba a otras actividades en el campo. Y en las tardes venía a hacer el programa de la Radio El Ángel. Entonces, así es como nace. Se fue un poco perfeccionando, un poco trabajando en la voz. Pues, ya ahí ya no era solamente que me escuchaban en el colegio o en un barrio, en una ubicación. Sino ya la cobertura era un poquito más amplia de la radio y era vivo toda la situación. Entonces, así es como empecé haciendo radio. De hecho, hasta ahora me gusta la radio, he dejado un poco, pero sí se lleva eso en la sangre. Ahora, luego de El Ángel, pues, ya estoy en la Radio Carisma. Ahora quería otra radio, ya un poquito de mayor cobertura y todo eso. Y así es como llegué acá a la ciudad de Inglaterra. Muy, muy bien, Danilo. Felicitaciones. Es digno de ejemplar, ¿no? De seguir su ejemplo para muchos estudiantes que siguen la carrera de comunicación. Bueno, coméntenme, Danilo, ¿cuántos años lleva de experiencia dentro de esta profesión? A ver, ¿cómo le digo, Carito? Se empezó la afición desde los 17 años. Le puedo decir que con todo lo que pasaba, le comento que empecé a estudiar y todo eso, hablemos que llegué a Radio Carisma a los 20 años, 20, 21 años. Entonces, desde allí han ido sumando conocimientos, sumando experiencia y todo eso. Como le digo, empecé haciendo la radio y todo eso. Luego vine acá a Ibarra. Y acá igualmente me vinculé en una radio de acá, que ya no existe. O sí existe, pero le cambiaron de nombre, de dueños, todo lo demás. En donde estuve por el lapso de un año, hablamos hasta los 22 años por allí. Y posteriormente se dio la oportunidad de llegar a la prensa escrita, a Diario El Norte. Entonces, allí fue donde, sí, el diario tiene la radio también, los lagos. En donde compartíamos, hacíamos noticieros en la mañana y luego el periódico. Pero ya se nos acumulaba el tiempo y todo eso. Entonces, pues, opté por dedicarme a la prensa escrita, que lo hago hasta ahora, al periódico. Y la radio como que se quedó ahí en un stand-by. Porque en cualquier momento, si Dios ayuda, pues, se estará volviendo a algún micrófono. Pero he estado vinculado al mundo de la radio. Hablemos de unos, qué sé yo, unos 10 años. Y unos 10 años a la prensa escrita. En total, unos 20 años dentro de lo que es el periodismo. Tanto en radio como en prensa escrita, ¿no? Sí, unos 20 años. Ya, ok. Entonces, estamos hablando más o menos de unos 20 años de trayectoria, ¿ya? Así es, Jalito. Sí, unos 20 años de trayectoria. Desde que empezamos, como le digo, con esa idea de seguir adelante en la comunicación y todo eso. Y, pues, sí son 20 años. Ya. O sea, disculpe, ¿y en dónde lo más ha trabajado y en dónde trabaja actualmente? A ver, Jalito, como le dije, empezamos dentro de lo que es el periodismo. A ver, dentro de lo que es la comunicación en Radio Carisma. Obviamente que ahí estuve por el lapso de unos 2 a 3 años. En Radio Carisma, posteriormente pasé a la primera radio que vine a Caibarra, que era, en ese instante se llamaba Radio Buenísima. Luego pasó a llamarse Los 40 Principales. Y ahora se llama La Mejor. La radio existe con la frecuencia de 103.9, pero han cambiado de dueños, han cambiado de nombres y de música y de formato y todo lo demás. Entonces, allí pasé unos 2 años, ha de haber sido así también. Posteriormente de allí pasé a Radio Caricia, que eran de los mismos dueños de la radio buenísima. Radio Caricia sí existe hasta ahora. En esa radio es netamente musical, música suave, música romántica. Y allí es en donde me propusieron hacer un noticiero con otra compañera. Y hacíamos el noticiero en las mañanas, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, con entrevistas y todo eso. Ahí es la primera vez en donde yo empiezo a hacer entrevistas a gente de acá, de Ibarra prácticamente, ¿no? A políticos, a autoridades y todo eso. Allí estuve por el lapso de unos 2 años más. Y luego hubo la posibilidad de estar en Diario El Norte enseguida. Es más, estaba yo en la Radio Caricia, hacía el noticiero y me iba al norte, al periódico. Entonces, allí es donde los dueños de Diario El Norte me dijeron, mira, o sea, aquí tenemos el medio de comunicación, aquí tenemos la radio, si te gustas aquí, pero deja la Radio Caricia, o sea, como seas la competencia. Entonces, allí fue donde me desvinculé de Radio Caricia y me integré a Diario El Norte, que estoy hasta la fecha, ¿no? Bueno, Danilo. Y en toda esta trayectoria de profesión, ¿alguna anécdota que tal vez nos quiera compartir? ¿Una anécdota la que más sobresalga? Bueno, dentro de este mundo, por eso es bonito este mundo de la comunicación, que uno, en verdad, en el caso de la prensa escrita, llega en la tarde a su lugar de trabajo a escribir las páginas, todo eso, pero eso involucra que dentro de la mañana estuvo recorriendo, estuvo caminando en un lado, en otro sitio, donde se genera la noticia, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de acá. Bueno, algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, dentro del diario yo estuve como unos tres años vinculado a lo que es Crónica Roja, ¿ya? Y Crónica Roja estamos hablando de accidentes, drogas, casos de delitos, audiencias, presos, todo ese mundo, ¿no? Entonces, fue una vez que hubo un accidente de tránsito, lamentable, por cierto, en San Antonio de Ibarra, en donde hubo una persona que falleció. Y entonces, pues, yo llegué ahí y ya le estaban subiendo a la ambulancia, pero yo no tenía ningún dato, eso tenía que sacar al otro día, tenía que publicar en el diario el otro día, yo no tenía nada. Y hasta que hagan un parte policial, hasta que hagan algo, se va a pasar mucho tiempo y ya tenía que esperar porque eran ya las 3 de la tarde. Y nada, pues, entonces digo, y ahora me voy con el familiar en la ambulancia. Entonces, venía con el fallecido una persona que luego supe que había sido familiar hijo y yo me subí. Entonces, me subí junto con el difunto, el familiar y yo en la ambulancia. Entonces, fue ya, pues, o sea, en medio del dolor del señor, yo le preguntaba, le digo, ¿qué pasó? ¿Quién es él? Ella me contó, él es mi familiar, salió, le atropellaron, y lloraba esa persona. Y, pues, en el lapso de San Antonio al Hospital San Vicente, yo había recogido toda la información que necesitaba. ¿Dolorosos esos casos? Claro, doloroso. Pero ese era mi trabajo también. Entonces, vine con él, y eso es lo que muchos comentaban en el diario también, o sea, subiste con el cadáver y viniste hasta el morgue. Sí, yo vine con el cadáver ahí. Entonces, esa es una experiencia que queda también. Hay otras experiencias en donde mucha gente se siente aludido por la nota, dice, mire, ¿sabe qué? Yo no estuve en esto, yo le voy a seguir juicio, le vienen a amenazar, le vienen a amenazar de muerte. Dependiendo de los casos, ¿no? Pero si uno se tiene correcto, con fuentes claras, con documentos, cuando así lo sea, no pasa nada. Si hay a las amenazas, pues, no pasa nada. Pero ese tipo de anécdotas se han vivido, de experiencias sobre todo, ¿no? Sin duda alguna, una anécdota muy trágica, se podría decir. Bueno, Danilo, a lo largo de su trayectoria profesional, ¿qué es lo que más se le ha dificultado? Bueno, dificultarse no tanto, ¿no? Un poco, sí, en el gobierno anterior que había la ley de comunicación, hay la ley de comunicación, pero en ese momento se la aplicaba, pero muy estrictos, ¿no? Que no se podía hacer el trabajo, había muchos obstáculos, podemos decir así, sí, basados en artículos, obviamente, basados en la norma legal, pero que restringían el trabajo. De pronto eso puede ser que hubo un obstáculo que de pronto queríamos hacer alguna noticia, pero no nos permitían, o no podíamos hacer por temor a que, ¿qué pasa? Si publico esto, de pronto me sigan un proceso judicial y todo lo demás, y no hubo esa restricción en el gobierno anterior, sobre todo, ¿no? En este gobierno hubo un poco más de flexibilidad, sobre todo. La ley existe, pero como que ya no le hacen pesar tanto. Bueno, y esperemos que con este nuevo gobierno que está por entrar, pues haya una mejor ley de comunicación. Bueno, pues, y ya para finalizar, Danilo, ¿usted como comunicador social podría ayudarnos con un mensaje para los estudiantes o futuros profesionales dentro de esta rama, por favor? Por supuesto que, pues, quienes sienten esa motivación por ser comunicadores, por ser periodistas, luchen, ¿no? Como les digo, pues, antes, a lo menos nosotros que venimos del sector rural, de Carch y todo eso, pero ya no había medios de comunicación. Ahora hay medios de comunicación digitales, alternativos, como que se conocen. Y es mucho más fácil para desarrollarse uno como comunicador. Y nada, pues, que sigan. Si esa es su vocación, pues, que luchen siempre. Nada es fácil, pero uno si sigue perseverando, pues, siempre lo va a conseguir. Y, como les digo, la comunicación es algo muy bonito. Involucra con mucha gente, ¿no? Claro, involucra también, como le dije, Carito, en algunos problemas también, pero depende de cómo uno haga el trabajo. Pero también se torna una actividad de ayuda social, ¿no? Por ejemplo, hay personas que lo necesitan, hay personas que, eso le digo en mi área de crónica roja, sobre todo también, porque no todos los días voy a estar esperando un accidente o droga y todo eso, sino que nosotros buscábamos también personas que, de pronto, vivían solas, adultos mayores que les dejaron sus hijos y no aparecían ya años y vivían solos. Entonces, esas historias también nosotros sacábamos en el medio de comunicación. Y eso también, de cierto modo, se torna en ayuda para la ciudadanía. Mucha gente que, por ejemplo, eran personas de la tercera edad, tenían el bono, pero les quitaron. ¿Por qué? Nadie sabía. Entonces, con eso se les sacaba la luz pública. Las autoridades del MIES conocían, iban al sector, analizaban, y de pronto uno se ayudaba a que le devuelvan el bono. Eso como un ejemplo, ¿no? Gente que no tenía, de pronto, para una cirugía de su hijito, su hijita, de sus papás, se les sacaba, se les ponía el número de teléfono donde la gente ayudó y la gente veía la nota, llegaba con ayuda y muchas veces se ayudaba para que le gestionen la cirugía o la medicación o la atención. Entonces, es un servicio que también se hace a través del periodismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Danilo. Señores y señores, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos infinitamente a Danilo Moreno, quien ha ampliado esta información, nos ha ampliado el conocimiento sobre esta carrera. También agradecer a cada uno de ustedes, los distinguidos seguidores de Notas Carchi. Para mí ha sido un gusto poder compartir este espacio junto a ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias. Notas Carchi. 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 Gracias por ver el video